Hola chicas, en este tutorial aprenderemos el procedimiento para realizar un doble dobladillo o dobladillo clásico y esto es de suma importancia porque el dobladillo es la manera universal de pulir los bajos o los ruedos de nuestras prendas, sobre todo en aquellos textiles que se deshilachan si deseas aprender cómo hacerlo, no esperemos más y comencemos lo primero que debemos hacer es colocar nuestra prenda por el derecho, tal como te muestro a continuación e ir marcando alrededor de todo el bajo con la ayuda de nuestra cinta métrica 3 o 4 centímetros esto te lo recomiendo como una medida estándar, pero podrías hacerlo inclusive de 2 centímetros si quieres que quede muy chiquitito, lo que si no te recomiendo es hacerlo superior a 4 centímetros porque queda muy grueso y como con mucha tela, yo particularmente este lo hice de 4 centímetros procedemos a voltear nuestra prenda por el revés y tratamos de abrir las costuras si se encuentran separadas y inmediatamente con la ayuda de nuestras manos vamos a comenzar a doblar si por ejemplo marcaste 4 centímetros de ruedo vamos a doblar 2 centímetros y sobre esos 2 centímetros vamos a volver a doblar 2 centímetros más cuando hagamos este último doblez vamos a ver la marquita que dejamos en el paso anterior y esto nos servirá para verificar que en efecto vamos bien finalmente con ayuda de nuestra cinta métrica podemos medir que vayamos acordes y que vayamos parejos en todo el ruedo, 2 centímetros, 2 centímetros alrededor del mismo luego lo que tienes que hacer es alfilerear todo el bajo, todo el ruedo, puedes hacerlo con alfileres o darle un golpe de plancha y pasarle un hilo hilván si se te hace más fácil, te sientes segura, puedes hacerlo directo en la máquina pero si no, yo te recomiendo que lo hagas poco a poco con la ayuda de los alfileres o del hilo hilván y ya finalmente lo que nos queda es irnos a la máquina de coser y pasar un pespunte pegadito a este borde que te estoy mostrando pero teniendo mucho cuidado de no pasarte de pegadito y que después no te quede cosida algunas partes del ruedo una vez en la máquina de coser vamos a pasar un pespunte lineal o sencillo con un largo de puntada de 3 centímetros lo más pegadito al borde yo coloqué mi aguja en la posición hacia la izquierda para que me quedara más pegadito damos unas 3 puntadas de inicio y luego unas 2 puntadas en reversa y volvemos a coser hacia adelante esto lo vamos a hacer alrededor de todo nuestro bajo cuidando muy bien de que no se nos vaya a mover las piezas y que nos quede bien bien derechito y que no vayamos a coser por fuera del espacio que tenemos asegurado para doblar con nuestro dobladillo solo tenemos que darle un golpe de plancha y listo y este ha sido todo el tutorial espero les sea de ayuda si tienen alguna duda o pregunta no olviden dejármela en los comentarios en la cajita de información les voy a dejar los materiales que necesitan para realizar este dobladillo y por último no olviden suscribirse darle like y si crees que esto puede ser le útil a otra persona pues por supuesto compartirlo nos vemos en el próximo tutorial besitos muy grandes para ustedes chau